bien en este vídeo voy a resolver ocho problemas de dinámica aplicada al movimiento circular donde nosotros vamos a entender cómo debemos enfrentar este tipo de problemas ya sea desde la parte teórica o desde la parte procedimental el taller que constituyó de ocho problemas está armado de la siguiente manera el ejercicio número uno dice dos cuerpos de masas iguales se mueven en trayectorias diferentes en trayectorias circulares de radios diferentes obviamente que ustedes ven esta trayectoria tiene un radio r mayúscula y esta trayectoria tiene un radio r minúscula obviamente r mayúscula es mayor que r minúscula como se indica en la figura si los cuerpos dan una vuelta completa en el mismo tiempo los cuerpos dan una vuelta completa en el mismo tiempo es decir que el periodo es el mismo para ambos el periodo del cuerpo uno tiene que ser igual al periodo del cuerpo dos recordemos que el tiempo en que se demora dar una vuelta completa se llama periodo y en este caso nos dicen que es el mismo por lo tanto el periodo de la partícula uno tiene que ser igual al periodo de la partícula dos para la partícula uno no sabemos cuánto es omega pero tenemos el periodo por definición periodo es igual a dos pi sobre omega entonces si estamos hablando y estamos diciendo que el periodo uno es igual al periodo dos quiere decir que hay el reemplazo por lo tanto si se dan cuenta podríamos concluir que lo que tienen en común es la velocidad angular no sé si esto me ayuda a resolver el problema pero al menos teóricamente la he planteado de tal forma que aparte que sabemos que el periodo es el mismo también la velocidad angular o la rapidez angular es la misma ¿cuál es la variable que están considerando en el análisis del problema? bueno aquí hablan de mayor radio hablan de fuerza centrípeta acá también hablan de fuerza centrípeta acá también hablan de fuerza centrípeta y acá también hablan de fuerza centrípeta por lo tanto la variable a analizar vendría a ser la fuerza centrípeta por definición fuerza centrípeta que es igual por definición la fuerza centrípeta va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta y la aceleración centrípeta que es igual la aceleración centrípeta siempre la vas a poder calcular como omega cuadrada por r es decir fuerza centrípeta va a ser igual la aceleración centrípeta y la aceleración centrípeta es omega cuadrada por el radio entonces ¿de quién depende en realidad la fuerza centrípeta? depende de la masa que dice que son masas iguales o sea no es un parámetro a considerar depende también de omega pero omega es la misma para ambos de acuerdo a lo que hemos planteado ahí por lo tanto la fuerza centrípeta va a estar mayoritariamente determinada en este caso al menos en este ejemplo con el radio ¿quién va a tener mayor fuerza centrípeta? quien tenga mayor radio si aumenta el radio aumenta la fuerza centrípeta aquí dice el cuerpo que gira en trayectoria mayor radio experimenta mayor fuerza centrípeta por el momento esto sería verdadero ¿los dos cuerpos experimentan la misma magnitud de la fuerza centrípeta? falso porque si bien es cierto tienen la misma masa y tienen la misma velocidad angular depende mucho del radio ¿el cuerpo que gira en la trayectoria mayor radio experimenta menor fuerza centrípeta? falso depende del radio es directamente proporcional esto no es, esto no es y D dice es necesario conocer el valor de la masa para decidir que el cuerpo experimenta mayor fuerza centrípeta? falso, no depende de la masa porque igual ya sabemos que son iguales no sería un factor que estaría afectando nuestro análisis de fuerza centrípeta de acuerdo a la ecuación que hemos planteado la fuerza centrípeta va a ser mayor cuando tengas mayor radio y obviamente menor cuando tengas menor radio efectivamente cuando nosotros estamos resolviendo problemas de fuerza centrípeta la fuerza centrípeta es la sumatoria de las fuerzas radiales la fuerza centrípeta es la sumatoria de fuerzas radiales o es lo mismo que es la fuerza neta en la dirección radial en la dirección radial sí, es lo mismo y en eso respecto al ejercicio 1 ¿qué dice el ejercicio 2? el ejercicio 2 dice un automóvil de 1800 kilogramos pasa sobre un montículo un montículo es una especie de montaña como ustedes ven ahí que sigue un arco de un radio de 42 metros entonces nosotros podemos aquí poner datos la masa del automóvil en este caso es 1800 kilogramos el arco de radio 42 metros ¿cuál es la rapidez máxima? nos piden la rapidez máxima si se dan cuenta la respuesta está en metros sobre segundos estaríamos hablando de este tipo de rapidez es una rapidez lineal máxima entonces aquí lo que debemos hacer es primero el diagrama de cuerpo libre el diagrama de cuerpo libre nos identifica primero el peso vertical hacia abajo siempre vertical hacia abajo el peso la normal que la voy a poner de color verde perpendicular a la superficie de contacto y una vez que nosotros tenemos eso nosotros decimos sumatoria de fuerzas radiales tiene que ser igual a masa por aceleración centrípeta positivo hacia dónde? positivo hacia el centro de la trayectoria circular que en este caso para el camión en la parte superior sería positivo hacia abajo el peso está hacia abajo, va como positivo la normal va hacia arriba, va como negativa la está igual a masa por aceleración centrípeta que sería b cuadrado sobre r aquí nosotros hacemos un artificio matemático bueno, en realidad es un artificio físico en el cual si nos están pidiendo la velocidad máxima en el instante que pasa por el punto más alto antes de perder contacto nosotros asumimos que pierde contacto entonces nosotros vamos a asumir que justamente ahí pierde contacto porque le piden la velocidad máxima entonces como justamente ahí pierde contacto lo que estaría ocurriendo es que la normal se aproxima a cero si dicen pierde contacto la normal se aproxima a cero y esta normal se hace cero quedaría el peso que por definición es masa por gravedad es igual a m por b cuadrado sobre r podría simplificar aquí la masa y me quedaría que la rapidez lineal máxima porque ya estoy asumiendo que pierde contacto se da igual a g por r y esto le sacamos raíz cuadrada por lo tanto la velocidad máxima en este caso va a ser igual a 9.8 por el radio que es 42 y eso le sacamos la raíz cuadrada eso me da 20.28 metros sobre segundos bien vamos ahora a resolver el problema número 3 el problema número 3 dice lo siguiente un coche de una montaña rusa se encuentra en una pista que formó un circuito circular en el plano vertical podría ser algo como esto cualquier forma que pueda tener el coche se encuentra por aquí dando vuelta y esta es la trayectoria que sigue en un plano vertical tal como lo he graficado ahí el coche se mantiene apenas en contacto con la pista en la parte superior del bucle es decir este es el bucle que está al que está ingresando el coche y justamente aquí dice que apenas se mantiene en contacto ¿cuál es el valor mínimo para su aceleración centrípeta en ese momento? bueno si apenas se mantiene en contacto nosotros deberíamos hacer aquí el diagrama de cuerpo libre el peso del coche vertical hacia abajo y dado que la superficie de contacto está en la parte superior también debería graficar la normal no me han dicho nada de cuánto vale la normal lo cierto es que si me dicen cuál es el valor mínimo para su aceleración centrípeta con esta parte de aquí se mantiene apenas en contacto el se mantiene apenas en contacto entonces ¿cuál es el valor mínimo para su aceleración centrípeta en ese momento? sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración centrípeta positivo hacia el centro de trayectoria circular hacia el centro de trayectoria circular ecuaciones que haría normal más W igual a masa por aceleración centrípeta ¿cómo? me dicen que apenas se mantiene apenas en contacto yo a esta normal la puedo aproximar a 0 y me quedaría MG es igual a masa por aceleración centrípeta ¿cuál es el valor mínimo para su aceleración centrípeta en ese momento? el valor mínimo para su aceleración centrípeta en ese momento es igual al valor de la aceleración de la gravedad en este caso la respuesta sería obviamente G hacia abajo es imposible que ustedes pongan una aceleración en este momento cuando está en la parte alta centrípeta hacia arriba ¿no? la aceleración centrípeta por definición siempre va hacia el centro de la trayectoria circular entonces la aceleración que debe tener para que al menos pase o se mantenga apenas en contacto el carro en esta montaña rusa es igual a la aceleración de la gravedad problema número 4 un vehículo de montaña rusa tiene una masa de 500 kilogramos nuevamente vamos a poner aquí los datos más o igual 500 kilogramos cuando está totalmente lleno de pasajeros si el vehículo tiene una rapidez de 20 metros por segundo en el punto A ¿cuál es la magnitud de la fuerza ejercida por la pista sobre el vehículo en ese punto? o sea nos piden si la pista es una superficie obviamente lo que nos estarían pidiendo es una fuerza normal porque la normal es la fuerza que ejerce la superficie sobre en este caso la pista sobre el vehículo vendría a ser la normal cuando el vehículo se encuentra en la parte baja es decir en este punto de aquí ¿cómo quedaría el diagrama de cuerpo libre? el diagrama de cuerpo libre nos indica que el peso tiene que ser vertical hacia abajo la normal perpendicular a la superficie de contacto y lo único que nos quedaría ahí es plantear la ecuación de dinámica aplicada al movimiento circular sumatorio de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración centrípeta ¿positivo hacia dónde? siempre positivo hacia el centro de la trayectoria circular ¿qué fuerzas tengo hacia el centro de la trayectoria circular? de acuerdo al diagrama de cuerpo libre que tengo en el lado derecho sería normal menos W igual a masa por aceleración centrípeta que es B cuadrado sobre R y aquí lo único que tengo que hacer es despejar la normal los datos de problema están dados esto quedaría M por B cuadrado sobre R menos el peso al otro lado iría como más el peso que es masa por gravedad la normal sería igual a M que multiplica B cuadrado sobre R más G por lo tanto al reemplazar los valores me quedaría que la normal es igual a 500 me quedaría 20 al cuadrado sobre el radio que es 10 eso me faltó como un dato de problema ¿no? radio igual 10 metros que son los que están aquí más gravedad 10 dice entonces trabajo con 10 sería que la normal es igual utilizando la calculadora nos quedaría 20 al cuadrado dividido para 10 más 10 por pimientos es 25.000 o lo que es lo mismo 2.5 por 10 a la 4 con esto debería tener determinada cuánto es el valor de la normal de acuerdo a los datos de problema quedaría el literal D 25.000 es lo mismo que 2.5 por 10 a la 4 el problema 5 de este banco de problemas de dinámica aplicada al movimiento circular se refiere a una roca que se mueve en una trayectoria circular en un plano vertical tal como ustedes lo observan ahí dice suponga que la masa de la roca es 0.65 kilogramos los datos la masa de la roca es 0.65 kilogramos la rapidez de la roca es de 4 metros sobre segundos eso es una rapidez lineal y el radio del círculo es de 0.5 metros pregunta ¿cuál es el valor de la tensión en la cuerda cuando la roca pasa por la posición mostrada en la figura? los que recuerdan el video teórico donde hago la explicación de dinámica aplicada al movimiento circular ya pueden realizar el diagrama de cuerpo libre directamente cuando pasa en esta posición mostrada en la figura está en la parte baja de la curva aquí deberíamos tener el peso vertical hacia abajo y si hay una cuerda por lo general va a aparecer una tensión y la tensión sale del cuerpo hacia la cuerda que es la tensión que se ejerce sobre el objeto aquí lo único que hacemos sería sumatoria de fuerzas radiales igual a masa por aceleración centrípeta positivo hacia el centro de la trayectoria circular en este caso positivo hacia arriba que haría T menos W igual a masa por aceleración centrípeta por definición el peso es masa por gravedad esto es masa por aceleración centrípeta la tensión que haría masa por aceleración centrípeta esto que está restando pasa al otro lado a sumar lo único que hago es reemplazar tengo la tensión saco factor común M aceleración centrípeta por definición es B cuadrado sobre R y la gravedad es G reemplazando los valores me quería que T es igual a la masa que es 0.65 B sería aquí 4 al cuadrado sobre el radio que es 0.5 y más 9.8 entonces de acuerdo a esto la tensión en la cuerda cuando pasa por la parte baja de la curva sería 27.17 newtons lo que tienen que hacer es reemplazar esos valores en la calculadora y se van a dar cuenta que es 27.17 newtons la respuesta sería literal 0 con eso habríamos resuelto un problema de dinámica aplicada al movimiento circular en un movimiento de un plano vertical problema número 6 dice sobre una plataforma circular colocada horizontalmente una plataforma circular colocada horizontalmente que gira a 2 vueltas por segundo si ya no están diciendo aquí los datos cuando te dicen gira a razón de 2 vueltas por segundo esto vendría a estar representando la velocidad angular omega es igual a 2 revolucionarios por segundo obviamente no debemos dejarla en revoluciones porque la velocidad angular se mide en radianes sobre segundos lo que sabemos es que una revolución tiene 2pi radianes revolución se va con revolución y esto nos queda 4pi radianes sobre segundos eso es omega alrededor de un eje vertical que pasa por su centro es decir el eje pasa por aquí omega estaría así de acuerdo a la regla de la mano derecha el vector omega estaría saliendo si ustedes quieren graficar omega aquí omega debería estar en esta dirección aplicando la regla de la mano derecha dice se coloca un objeto de madera cuyo coeficiente estático de rozamiento entre ambos es 0.4 es decir aquí ubican un objeto de madera como datos tendríamos que el coeficiente de rozamiento estático entre ambos es 0.4 con los datos de omega también podríamos calcular el periodo y también podríamos calcular la frecuencia sin ningún problema no sé si sea necesario pero sí podríamos calcularla dice calcular la máxima distancia al eje de giro a la que se debe colocar el objeto es decir nos están preguntando cuánto debe valer r a la que se debe colocar el objeto para que este gire en la plataforma sin ser lanzado al exterior sin ser lanzado al exterior significa que debe estar estático el bloque respecto a la plataforma si ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre de ese bloque de madera supongamos que esta es la plataforma aquí está el eje de giro que está girando así el diagrama de cuerpo libre usted debe graficar el peso vertical hacia abajo la normal perpendicular a la superficie de contacto y lo que está logrando que este objeto pueda girar en esa plataforma es la fricción esa fricción que yo les hablé en una pista circular vendría a estar aquí en este caso de esta forma una fricción estática entonces si te das cuenta hacia ese eje de rotación es la aceleración centrípeta y nosotros podríamos decir que la sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración centrípeta positivo hacia el centro de la trayectoria circular para este objeto quedaría fricción estática es la única fuerza que tengo ahí masa la masa la conozco si conozco la masa no la han puesto no conocemos la masa entonces por el momento podríamos ponerla como masa por aceleración centrípeta que sería omega cuadrada por el radio este radio es lo que me están pidiendo dice cuando les piden calcular la máxima distancia al eje ojo mucho más con esta palabra máxima para que esto sea máximo para que el radio sea máximo implica de que el término del lado izquierdo también sea máximo y por definición que es igual la fricción estática máxima la fricción estática máxima es mi S por normal ahora cuánto nos vale la normal de acuerdo al problema que tenemos planteado la sumatoria de fuerzas en ya tiene que ser cero positivo considero hacia arriba y las fuerzas que tendría hacia arriba quedarían la normal que es positiva que va hacia arriba menos el peso igual cero la normal es igual al peso y la normal vendría a ser igual a masa por el radio esta normal tranquilamente la puedo reemplazar acá y nos quedaría que mi U S por normal que es Mg es igual a a lo que tenemos aquí que es M omega cuadrado R la masa la puedo simplificar y quedaría que el radio va a ser igual a mi U S por G sobre omega cuadrado y podríamos reemplazar todo bueno aquí por ejemplo mi U S es 0.4 que es lo mismo que 4 décimos la gravedad dice que la traemos con 10 y omega es 4 pi esto tiene que estar al cuadrado obviamente esto aquí está en metros porque reemplace todos los datos en unidades de metro voy a continuar acá en el lado izquierdo que tengo un poco más de espacio creo que haría el radio igual a 4 décimos porque 0.4 es 4 décimos por 10 sobre esto es 4 al cuadrado por pi cuadrado si se dan cuenta este 10 se va con este 10 este 4 se podría simplificar con un 4 y quedaría 1 sobre 4 pi cuadrado si es un cuarto un cuarto es 0.25 sobre pi cuadrado pero esto quedaría en metros si queremos llevarlo a centímetros el más adecuado sería multiplicando por 100 la respuesta sería el it al c bien con esto vamos a resolver el problema número 7 el problema número 7 establece lo siguiente una moneda de masa M mayúscula se coloca a una distancia R del centro de una plataforma de tocadistos vamos a tratar de hacer un entonces dice eso los datos ponemos aquí los datos y tratamos de hacer un esquema la masa M es un problema literal se coloca a una distancia R del centro de una plataforma con tocadistos entonces podríamos ponerlo así aquí está la moneda que puede ser el tocadistos en realidad lo que nos importa es que sea circular el coeficiente de fricción estática es µS la rapidez rotacional omega se aumenta hasta un valor omega sub 0 la rapidez rotacional omega se aumenta hasta un valor omega sub 0 entonces se aumenta hasta este valor en el cual la moneda sale despedida del tocadistos se desprende el valor de esta rapidez rotacional crítica omega sub 0 entonces cuando hablan de que sale despedida es porque pudo vencer la fricción estática máxima entonces nos están diciendo trabaje con la fricción estática máxima eso es lo que nos están diciendo si vemos de perfil este vendría a ser el tocadisco aquí arriba podríamos poner la moneda el eje de rotación estaría por esto y esto sería omega en este caso omega sub 0 porque justamente en omega sub 0 se desprende del tocadisco aquí deberíamos graficar el peso la normal la fricción que nuevamente es fricción estática máxima porque justamente ya estamos hablando de omega sub 0 nos piden omega sub 0 entonces podríamos decir que la sumatoria de fuerzas radiales es igual a masa por aceleración centrípeta positiva hacia el centro de la trayectoria circular quedaría la única fuerza que tengo radialmente es la fuerza estática máxima esto es igual a m por omega sub 0 al cuadrado por r aceleración centrípeta es omega al cuadrado de r pero como ya estoy haciendo el análisis justamente en el omega crítico sería omega sub 0 al cuadrado por r por definición como ya es fricción estática máxima esto es mu s por normal de ahí lo que me faltaría es determinar cuánto vale la normal que ya hicimos algo similar sumatoria de fuerzas en y igual a 0 porque en y no se está moviendo positivo hacia arriba en y no hay aceleración positivo sumatoria de fuerzas en y es 0 normal menos peso igual 0 la normal es igual al peso y por definición la normal sería igual a m por ejemplo en lugar de la normal lo único que va a reemplazar m g la masa se puede simplificar y aquí quedaría que omega sub 0 al cuadrado es igual a m u s por g dividido por r pero no me piden omega sub 0 al cuadrado sino que me piden omega sub 0 sería la raíz cuadrada de m u s g sobre r m u s g sobre r la única que se parece es literal e con eso estaríamos ya resolviendo el problema número 7 es un problema de dinámica aplicada al movimiento circular desde luego con una sola con una sola no hay ningún dato todo es un problema literal así que es importante tener en cuenta que cuando les dicen fricción estática máxima ya con eso ustedes pueden calcularla con m u s por normal y finalmente problema número 8 el problema número 8 es el gráfico que ustedes ven ahí el problema número 8 es un problema conocido como péndulo cónico el péndulo cónico tiene masa m no nos dicen cuánto vale tiene longitud l o un metro la cual gira con rapidez constante determinar la rapidez con la cual gira la masa m ustedes ven las respuestas están en metros sobre segundos eso es lo que nos están pidiendo es la rapidez lineal que es lo primero que tienen que hacer en este problema bueno el diagrama de cuerpo libre ya todos sabemos voy a graficarlo acá esta sería la masa en el diagrama de cuerpo libre debemos graficar primero el peso vertical hacia abajo luego viene la tensión que va del cuerpo hacia el acuerdo y ustedes ya hemos hablado con ustedes de que este ángulo que está aquí este es vertical este es paralelo a esta si aquí tienes 45 entonces aquí también debes tener 45 45 es como cuando tienes esto este ángulo es igual al ángulo de acá entonces los 45 están con respecto a la vertical sería aquí 45 grados por eso podríamos descomponer las fuerzas T en Tx o T radial como quieran porque justamente está en la trayectoria radial este sería T sub y como está en una trayectoria circular algo así lo que decimos es sumatoria de fuerzas radiales igual a masa por aceleración centripeta positivo hacia el centro de la trayectoria circular en este caso hacia la izquierda la única fuerza que tengo en la dirección radial es Tx es decir para este problema la fuerza centripeta es la componente de la tensión en el eje radial o en el eje X como quieras llamarlo porque en este caso coincide M por B cuadrado sobre R Tx Ty vendría a ser T coseno del ángulo por lo tanto Tx sería T seno del ángulo de aquí tienes el ángulo si no tienes otro dato no tienes la masa esa es mi recomendación aquí cuando te falten ecuaciones es hacer sumatoria de fuerzas en Y como la partícula no se está moviendo en Y no tiene aceleración en Y podría considerar que es cero la sumatoria de fuerzas en Y positivo hacia arriba y quedaría Ty menos W igual cero Ty es igual a W Ty sería en este caso está la componente al lado del ángulo sería T coseno del ángulo es igual al peso que es masa por la velocidad es igual ¿no? de aquí puedes despejar T sin ningún problema por ejemplo si despejas T aquí queda MG sobre coseno del ángulo y lo podemos reemplazar acá MG sobre coseno del ángulo que multiplica al seno del ángulo esto es igual a M de cuadrado sobre R y aquí viene algo importante ¿quién es R? R no es esta longitud de la cuerda L que tienen aquí acá en la parte superior sino que R es esto de aquí si aquí hay 90 grados podríamos utilizar la función trigonométrica seno seno del 45 es igual a opuesto que es R sobre hipotenusa que es L entonces R es igual a L seno del 45 grados esa R la puedo reemplazar acá L seno del 45 grados si se dan cuenta bueno eso no es el de 45 eso no es el ángulo el resto es reemplazar bueno la masa se simplifica y que haría tangente del ángulo que es 45 por L seno del ángulo que es 45 es igual a B cuadrado único que saco ahí es raíz cuadrada para poder determinar cuánto es la rapidez lineal que es lo que me están pidiendo L seno del 45 está dividiendo lo pasa a multiplicar al otro lado seno sobre coseno es tangente y lo único que hago es reemplazar cuánto quedaría ahí tangente del 45 que es 1 L es 1 y el seno del 45 y la raíz de eso veamos no tenemos la masa en este caso nos faltaría la gravedad ¿no? ¿dónde está la gravedad? es aquí déjame reemplazarla sería solo la masa se simplificó faltaría la gravedad que la gravedad diría ahí ahí estamos bien entonces sería 9.8 por la tangente de 45 que es 1 por 1 y por el seno de 45 y a eso le sacamos la raíz cuadrada 2.63 la velocidad de rapidez lineal es 2.63 metros sobre segundos con eso la rapidez lineal sería 2.63 la alternativa más cercana sería literal D y bien así es como debieron haber resuelto los problemas del taller que tomamos la semana pasada cute 1 anti 1 2 y Hoodo 2 2 Air 2 2 3